Hola, bienvenidos a Rojumi, yo soy Pablo y si están aquí es porque quieren saber por qué los japoneses dormimos en futón. La experiencia de dormir en un futón es una de las actividades más atractivas para las personas que vienen a Japón. Esto sucede normalmente cuando se alojan en un ryokan que es un hotel tradicional japonés o una casa de huéspedes, digamos el triste es que sea tradicional donde las habitaciones de estilo japonés llamadas wachitsu tienden a ser la norma. El futón es un estilo de cama tradicional japonesa que consiste en tres piezas principales, el colchón que se llama shikibuton, el edredón que es kakebuton y la almohada makura. El colchón y el edredón están hechos de algodón y como buen aislante te mantendrás fresco por el verano y calentito por el invierno. El edredón puede estar lleno de guata, lana o plumas de ganso o de otras aves. El colchón evita que el peso del cuerpo se concentre en un solo punto y cause algún dolor, aunque no suele ser muy grueso. Esto es para facilitar su plegabilidad. La almohada se rellena tradicionalmente con frijoles o cáscaras de soba o llamado en japonés sobagara. Estos aportan muchos beneficios al descanso. Tradicionalmente los futones se usan en tatami, un tipo de piso en que se usan las habitaciones de estilo tradicional japonés, lo que proporciona una base más suave que la mayoría de otros tipos de pisos como la madera o la piedra. Una de las mayores diferencias del futón con las camas de estilo occidental es que cumplen su función cuando es necesario, la de dormir, ya que se puede guardar durante el día en un armario permitiendo que el tatami se airee y que usemos en la habitación en otros modos. De esta manera se recupera el espacio y se le pueden dar otros usos a la misma habitación. Los futón son muy fáciles de limpiar y se deben ventilar al sol con regularidad para evitar que así se desarrolle el moho y se mantengan pues libres de ácaros. También se debe aspirar regularmente al menos una vez al mes por ambos lados, ya que al estar rellenos de algodón el polvo se acumula en el interior. En Japón una escena muy característica de las zonas residenciales es ver los futón colgados de los balcones de las casas para ventilarlos al sol. Los futón pueden durar hasta 15 años y necesitan ser reemplazados con menos frecuencias que un colchón convencional. Desde el periodo Nara hasta el periodo Muromachi las personas dormían sobre el tatami utilizando el mismo kimono que usaban durante el día y esto incluía a las personas de alto rango. Cuando el cultivo del algodón se extendió durante el periodo Sengoku se comenzaron a fabricar colchones de algodón y estos se extendieron en su uso, aunque sólo para la gente adinerada ya que eran algo costosos de producir, no fue hasta el final del shogunato Tokugawa que los futón comenzaron a extenderse en el público general y para mediados de la era Meiji casi toda la población usaba futón de algodón. Por lo general no se suele dormir sobre el futón tal cual está, sino que se debe cubrir con una tela de algodón y así facilitar el lavado regular y mantenerlo limpio básicamente. Actualmente en Japón la gente sigue durmiendo en futón aunque ya sobre marcos de madera, digamos la base de madera como una cama occidental pero con el colchón de futón y esto se debe a que las nuevas casas no suelen tener una habitación en estilo tradicional, la washitsu, y las habitaciones tienen piso de madera generalmente, ya no de tatami. Dormir en futón aporta grandes beneficios a la salud, las investigaciones han demostrado que dormir en una superficie relativamente dura ayuda a evitar problemas de la espalda, incluso mujeres embarazadas han notado los beneficios de dormir en futón. Los japoneses aún han aumentado su esperanza de vida y digamos en general se han vuelto más saludables, ¿podría esto deberse en parte a que duermen en futón? Y bueno hemos mencionado muchas veces el tatami pero si no estás seguro que sea el tatami te recomendamos ver este vídeo que te va a interesar mucho. ¿Y ustedes han dormido en futón? ¿Les gustaría tener esta experiencia? Cuéntenoslo en los comentarios y si te gustó este vídeo no dejes de darle like y compartirlo a todos tus amigos y familia nos ayudarías muchísimo y esperamos también que decidas suscribirte y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye!